¿Trabajero? Sí, amigo, adelante. ¿Cuál es su primer nombre? ¿De dónde llama? Mi nombre es Dagoberto Cañas. Le estoy hablando de la ciudad de Georgetown, aquí en La Guayana. Y soy salvadoreño de San Virulo. En La Guayana, en La Guayana. Es correcto, en La Guayana. ¿Sudamérica? Ciudad de Georgetown. Suramérica, así mismo. Wow, andamos en todas partes nosotros como pueblo salvadoreño. Así mismo, y siempre trabajando. Qué bueno, mi amigo. Adelante, díganos su opinión acerca de lo que está pasando acá en nuestro país. ¿Cómo se están aprovechando de nuestros ancianos? Bueno, mi opinión, voy a tratar de ser muy breve porque me imagino que hay muchas personas que también quieren dar su opinión. Sí. A mí me duele ver lo que está sucediendo en El Salvador. Me duele ver que hay mucha gente que a pesar de todo lo que hemos sufrido, todavía no queremos despertar. ¿Verdad? Cuando Nayib fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, yo iba a El Salvador muy seguido. Y el primer pueblo que yo visitaba cuando yo llegaba de acá de La Guayana a El Salvador era Nuevo Cuscatlán. Era el único lugar donde uno podía estar tranquilo, bien aseado, el parque todo bien bonito. Y llegábamos hasta la una, dos de la mañana en el parque de Nuevo Cuscatlán con toda mi familia, disfrutando de la pasividad del pueblo, de la tranquilidad. Cuando él pasó a ser alcalde de San Salvador, llegábamos también a cuando se construyó, recién construido, toda la zona de lo que es el Palacio Nacional, el teatro, a pasar las tardes ahí. Y bueno, con esto a lo que quiero llegar es que nosotros los salvadoreños tenemos que abrir bien los ojos, ponernos las manos en la conciencia y ver de dónde venimos, con quiénes hemos estado durante 30 años, qué han hecho con nosotros durante 30 años. Y ahora que tenemos la oportunidad de poder salir adelante como hermanos que somos todos, ¿por qué vamos a querer desestabilizar el gobierno? Allá anda un montón de gente pagada. Yo tengo un primo que vive en Ciudad Delgado, que ayer en la noche me habló y me dijo que iba a ir porque le iban a dar 20 dólares. Yo concienticé a mi primo y le dije, mire primo, yo le voy a mandar dinero, no se vaya a meter a porquerías, a tonterías. Y así mismo, ¿verdad? Entonces yo lo dejo en público para que sepa que allá anda un montón de gente pagada. Porque a mi primo le llegaron a invitar para que llegara al lugar y le iban a dar 20 dólares, ¿verdad? Así que hermanos salvadoreños, todos los que están escuchando, veamos lo que está haciendo nuestro joven presidente. Yo soy ya una persona adulta. Veamos lo que está sucediendo en El Salvador, los cambios. Veamos la mano derecha con que este hombre está gobernando con honestidad. ¿Qué más queremos? Queremos volver al pasado, a todos los disturbios del pasado, a todas las deshonestidades del pasado donde están estos millonarios. Los antiguos dirigentes de la guerra, que ahora son multimillonarios y andan con seguridad por todos lados. Yo mismo me he encontrado cuando iba a El Salvador, que fue alcalde de Santa Tecla, a este señor Ortiz. Me lo he encontrado con seguridad en el puerto de la Libertad, para arriba y para abajo. ¿Y de dónde viene Oscar Ortiz? ¿Verdad? Entonces la guerra los hizo ricos y ahora ellos están desestabilizando, tratando de desestabilizar el gobierno de nuestro presidente para defender sus intereses, no los intereses del pobre. El pobre va a seguir siendo pobre si seguimos en el rumbo que le quieren dar esta falsa oposición a nuestro presidente Nadir Bukele. Esa es mi simple opinión, caballero. Y pasen muy buenas noches allá donde se encuentren a todos. Sí, brother. Antes de que te vayas, te quiero pedir que me mandes un audio acerca de lo que pasó con tu primo, por favor. Señor, me gustaría llamarte en la transmisión de la noche, ¿qué hacemos? Me gustaría tener tu participación también. Bueno, ok. No sé si tengas tiempo, pero me gustaría que me mandaras un audio. Sí, sí. Yo le puedo enviar un audio, porque a mi primo lo llegaron a invitar. Él está sin trabajo y le dijeron que le iban a dar 20 dólares, ahí en Ciudad Delgado. Él vive en Ciudad Delgado y él aceptó, pero hoy no fue, porque él habló conmigo y yo le dije, primo, no se preocupe. Si usted está bien jodido de dinero, yo le voy a enviar sus centavitos. No se vaya a ir a meter a porquería. No se va a ir a meter donde está esta gente que se han unido en la izquierda, a la derecha del pasado para desestabilizar el buen gobierno que tenemos. Entonces mi primo aceptó y no fue. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto eso. Me da mucho gusto escuchar eso que se quedó en casa. Y es lamentable porque sabemos que la oposición no tiene dinero y sabemos quién los está financiando. Sabemos de dónde va ese dinero para hacer que las personas vayan a la marcha. Pero gracias, mi amigo. Te agradezco mucho. No te quito más tiempo. Te agradezco mucho y ojalá que pueda tener comunicación contigo nuevamente. Sí, claro. Dios les bendiga mucho a todos. Gracias, brother. Bendiciones. Dios les bendiga. Igual. Inicia una campaña de apoyo para el presidente Nayib Bukele, que es un llamado al respeto de la soberanía del Salvador. Queremos hacerle un llamado a todo aquel salvadoreño, salvadoreña, hermano centroamericano, hermano latinoamericano, a todo el pueblo de Latinoamérica en general que apoya al presidente Nayib Bukele y que ve como una injusticia el intervencionismo y la injerencia extranjera en nuestro país, que es el instrumento que utilizan para no dar la independencia, para no darle la libertad a los pueblos de Latinoamérica. Pues bueno, los invitamos a que se nos unan en esta campaña de apoyo hacia las nuevas ideas del presidente Nayib Bukele. Esta campaña consiste en que cambies tu foto de perfil en las distintas redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y que coloques una fotografía del presidente Nayib Bukele en señal de apoyo al presidente y a la soberanía de este pequeño país, el cual está siendo afectado por poderes de la élite mundial. Somos un país pequeño, pero con las aspiraciones de alcanzar nuestro destino, que es un futuro exitoso, así como el futuro de toda Latinoamérica. Que se sienta ese apoyo, ese calor de un pueblo agradecido, con un hombre que se ha levantado y ha alzado la voz para defender a su patria. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales y desechables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.